En instantes, las armas de fuego incautadas en un allanamiento tenían como destino final la cárcel de Palma Sola. El ministro de gobierno y la policía presentaron el allanamiento que iban a ser recepcionadas por Víctor Hugo Escobar, alias Eloti, antes que se produzca la intervención en el penal. En instantes, al día. Jueves 29 de marzo, un adolescente de 14 años se encuentra internado en el hospital San Juan de Dios, luego de que sufriera quemaduras en el 90% de su cuerpo tras un accidente cuando manipulaba gasolina. Él fue trasladado desde River Alta, departamento del Beni, hasta nuestra ciudad debido a la gravedad de sus lesiones. Nos da gusto estar con ustedes en este Jueves Santos. Los fieles ya cumplen la tradición de visitar las iglesias y también otros aprovechan a viajar por el largo fin de semana. Lo ponemos en contexto de las informaciones. Comenzamos nuestra edición central. Encuentran a una mujer sin vida en plena vía pública. El informe forense revela que habría sido asesinada con un golpe en la cabeza. 11 millones de bolivianos son destinados por la alcaldía municipal para la refacción de calles dentro del segundo anillo. La primera zona donde ya iniciaron los trabajos es en los pozos. Tiene 14 años y sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo cuando manipulaba gasolina. El adolescente fue trasladado desde River Alta para recibir mejor atención médica. Procesan por los delitos de tráfico ilícito de armas y asociación delictuosa a los cuatro bolivianos que fueron aprendidos en poder de 17 armas de fuego y 20.000 dólares cuando se produjo el allanamiento. La venta de carne en el antiguo mercado Los Pozos bajaron considerablemente. Esa es la denuncia de los comerciantes que dicen sentirse afectados con la reducción de líneas de micros que pasan por el lugar. Alta demanda de pasajes en la terminal bimodal por Semana Santa y los precios se elevan sin ningún control. Pasajeros molestos realizan la denuncia. El departamento de Santa Cruz cuenta con siete sitios arqueológicos y dos museos en los que se exponen los últimos hallazgos. La gobernación promociona estos lugares para que sean visitados en este feriado largo. En instantes en la presencia del ministro de la presidencia Alfredo Herrada y el viceministro de autonomías Hugo Siles fue confirmada para la audiencia pública a realizarse por el tema limítrofe del megacampo Incahuasi. Así lo aseguró un asambleísta del MAS. En instantes en al día. Y en el inicio hablamos de un percance que sufrió una aeronave en Riberalta cuando ésta despegaba de la pista. La Dirección General de Aeronáutica Civil suspendió temporalmente las licencias de la tripulación que comandaba este vuelo. Un gran susto se llevaron pasajeros de la aeronave de Amazonas cuando esta mañana sufrió un percance al momento del despegue en el aeropuerto de Riberalta. Entre ellos se encontraba el exgobernador de Beni, Carmelo Lenz. No sé qué habrá sido el motivo, a excepción del informe que daba el piloto, de que las aves se habían introducido o habían sido agarradas por la agencia. Sí se sintió el impacto de acuerdo en el proceso de abordar el decolaje. ¿Le avisaron a ustedes que estaban en peligro o no dio tiempo? Fue buena maniobra del piloto. Sí, así es. Simplemente nos dijeron que estemos tranquilos cuando una vez ya, como estaba derramando combustible también y pensamos que tal vez iba a haber un incendio, ¿no? Ya después llegaron los bomberos y estamos bien. ¿Qué sintió en ese momento? Solo que había una persona que estaba accidentada del cielo. Yo creo que ya llevaron a los hospitales. Ya se iniciaron las investigaciones y se ha enviado hasta Riberalta a inspectores para recabar la información necesaria. Además, la DGAC ha suspendido de forma temporal las licencias de la tripulación que comandaba el vuelo. Demos gracias a Dios que ha tenido una buena maniobra el piloto, que son testigos de ver el avión, cómo ha quedado. A excepción de una persona que tiene una pequeña herida y ha sido trasladado al hospital. Es una herida nomás, herida en la pierna, eso es lo que me han indicado al momento, lo cual no he podido verificar. ¿Cuántos pasajeros tenía la aeronave? Trece pasajeros. ¿Cuál era el destino? A Trinidad. Se suma teatro pasajeros. A Trinidad, Santa Cruz. Según un medio escrito, la línea aérea Amazonas registra 12 incidentes desde el año 2015. La reparación de calles dentro del segundo anillo, incluyendo la zona del Mercado de los Pozos, va a ser posible. La Secretaría Municipal de Obras Públicas ha destinado 11 millones de bolivianos para este efecto. Las refacciones de las calles que eran ocupadas por comerciantes ambulantes serán terminadas dentro de dos meses, así lo informó el Secretario de Obras Públicas. Aprovechar que ya se han desocupado estas áreas que estaban todas las calzadas ocupadas, usted sabe que apenas un vehículo podía pasar y en algunos lugares nada. Nosotros fuimos a evaluar, pero no se podía porque no se pueden ver lo que está debajo de la venta. Ahora que han salido y hemos visto que habían parches de todo tipo, el drenaje obstruido, losetas sumidas, todo eso se está reparando para dejar los expeditos y 100 puntos. Desde Las Charcas hasta el primer anillo que es la Uruguay y desde el Parque del Arenal hasta allá. Pero hemos empezado ahora por el mercado que es lo que se ha desalojado y nos vamos a ir expandiendo hasta llegar al primer anillo que es la Avenida Uruguay. Y también al Parque del Arenal y a Las Charcas, si es posible, vamos a llegar un poco más allá hasta La Bolívar. Pero es toda la parte este de la ciudad donde está incluido el mercado Los Pozos. Son 11 millones de bolivianos que se han destinado para la refacción del enlozetado dentro del segundo anillo. Todo enlozetado que hay en la ciudad, que esto es especialmente dentro del segundo anillo. Tenemos lo mismo, estamos haciendo lo propio en los pavimentos rígidos. Ustedes van y toda la avenida Cuarto Anillo la estamos interviniendo. Por eso es que el tráfico también a veces está perjudicado. El mercado Abasto también vamos a hacer lo propio. En el mercado La Ramada, que el 30 de abril se va a trasladar. También vamos a entrar a hacer el mismo trabajo de reparación del enlozetado que existe ahí. Son 5.000 metros cuadrados aproximadamente que serán refaccionados. Tome en cuenta la obstaculización al momento de querer ingresar a la zona del antiguo mercado Los Pozos. Viene sobre el mismo tema, los carniceros del antiguo mercado Los Pozos rechazan que la alcaldía haya reducido un 60% el ingreso de las líneas de micros. Ellos aseguran que sus ventas han bajado. Ahora que el antiguo mercado Los Pozos luce expedito, al haberse trasladado a los ambulantes a la nueva infraestructura, los carniceros están en desacuerdo con el anuncio de la alcaldía de reducir un número considerable de líneas de micros en la zona. Afirman que los clientes tendrán dificultad en llegar a realizar las compras. Preocupados por el tema de la amenaza del representante de tráfico y transporte del gobierno municipal en pretender sacar a muchas líneas de micro del ingreso a la zona de Los Pozos, en este caso el primer anillo. No vemos que haya un proyecto, no vemos que se haya trabajado, no vemos que se haya consensuado con el sector transporte y peor se quiera cercenar al pueblo consumidor el no acercarse o no tener ni siquiera el ingreso de adquirir un producto dentro de lo que es el mercado Los Pozos. Según el sector, actualmente las ventas han reducido, esperan tener una respuesta a este pedido. Creemos que hay una mala posición de parte del gobierno municipal en mover el tema del transporte, porque a la larga, imagínense una vecina que viene desde un cierto lugar no va a poder llegar a Los Pozos, cuando tradicionalmente Los Pozos es un mercado de tradición y más bien se debería garantizar la accesibilidad para que los que estamos ahí tengamos garantizada nuestra actividad en función a nuestro trabajo que tenemos de abastecer a la población de los artículos de primera necesidad. No se descarta que en los próximos días los carniceros tomen medidas de presión. En instantes, fueron presentados ante un juez cautelar los cuatro ciudadanos bolivianos aprendidos por los delitos de tráfico ilícito de armas y asociación delituosa tras un allanamiento donde se logró secuestrar gran número de armas de fuego. En instantes, en Al Día. Esta jornada, el ministro de Gobierno y también el comandante de la policía presentaron las armas de fuego que fueron incautadas en un allanamiento y que tenían como destino final. Palma Sola. En un trabajo de investigación por el Centro Especial de Investigación Policial del Comando Departamental, que allanó un domicilio en el cuarto anillo de la radial 26, encontró tres cajas con un total de 17 armas de fuego modernas que tenía como destino final el penal de Palma Sola a encargo de Víctor Hugo Escobar, alias El Oti. De acuerdo al diagrama de vínculo, se tiene como al principal actor a este sujeto, Víctor Hugo Escobar Orellana, alias El Oti, quien antes de la intervención, como habíamos referido en Palma Sola, Oti ordena la adquisición de armamento de grueso calibre para poder realizar un motín en la PS4, antes de la intervención, se refiere y se calco. Sin embargo, dado el hecho de que se realice el operativo, se logra desbaratar este hecho. Para este fin, este sujeto, Oti, hace traer armas con Miguel Ángel Suárez Cuellar y con un contacto que está en investigación de la República de Estados Unidos, quien sería el proveedor, se desconoce, sin embargo, se está realizando la investigación correspondiente. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que pedirá una investigación sobre Miguel Ángel Suárez Cuellar, principal involucrado en este caso, el por qué está libre y no en el penal de Palma Sola, ya que hace siete meses atrás fue imputado por tráfico de arma. Corresponde que el Consejo de la Magistratura, como ente contralor de la labor de las autoridades jurisdiccionales, verifique en qué circunstancias y bajo qué argumentos esta persona ha sido liberada, porque ya la habíamos presentado vinculada al tráfico de armas, las autoridades competentes en materia de administración de justicia lo liberaron, pero en ese corto tiempo que estuvo en Palma Sola, hizo contacto con el señor Oti, ¿no es cierto?, y planificaron la provisión de armas para cometer hechos ilícitos en contra de la seguridad ciudadana. Todas las armas llegó en un vuelo directo desde Miami a La Paz y su destino final era la ciudad, y los involucrados en este caso son de nacionalidad boliviana. Y luego de esta incautación de armas y la aprehensión de estas cuatro personas, los mismos fueron presentados ante un juez cautelar quien decidió su situación jurídica. Estas armas ingresaron al país a pedido de Loti, quien supuestamente amenazando de muerte a Miguel Ángel Suárez, lo obligó a realizar el proceso para ingresar este arsenal de Estados Unidos a Bolivia, con destino a Palma Sola para un supuesto motín. El mismo que dice el señor que habría sido cuestión de amenazas para que pueda ingresar o traer o ayudar a que estas armas puedan llegar hasta Santa Cruz. Entonces, él refiere que a raíz de estas amenazas que habría tenido su persona, más su familia que él tiene, sería su esposa y su hijita, entonces él ayuda o coopera en esta situación. La fiscal Delmi Guzmán en la fundamentación de su imputación aseguró que los cuatro acusados también estarían implicados en la dotación de armas a los grupos delictivos que atracaron Brinks y Eurocronos. Tiene el número de series, doctor, cada una, 64-37-0, y un rifle marca Winchester, calibre 2.70, que tiene también número de serie, 13-54-60. Posteriormente a esto, señor, pues indica que en su domicilio de su hermana, del señor Víctor Hugo, que vive a 100 metros de su casa, dejó una maleta en el interior del cual se abría 15 mecanismos de disparo de armas de asalto AM-15. Sin armar a ellos, su hermana accede de manera voluntaria para poder ingresar a su domicilio, donde sacamos una maleta de viaje mediante el cual en el interior contenían 15 mecanismos de disparo para armas de asalto. Aún existen personas prófugas, en este caso entre ellas estaría quien recogió las cajas donde estaban las armas en la Ciudad de La Paz y las mandó a Santa Cruz. También habrían otras personas con las cuales él se hubiera comunicado para que estas cajas, porque ya Santa Cruz estaba muy, muy quemada para poder proceder, que lleguen directamente los carillos de armas hasta acá. Entonces lo hacen por la región o por el Departamento de La Paz. Llega también a la empresa DHL y posteriormente esta DHL es encargado del señor Cortés de poder realizar las entregas a las personas que se le hacen referencia, no a los consignatarios que vienen desde Estados Unidos hasta acá. Estas armas habrían ingresado a Santa Cruz un día después de la intervención policial que se realizó en Palma Sola y así se evitó un posible motín. En audiencia, Miguel Ángel Suárez, quien ya estuvo detenido en Palma Sola por el hallazgo de armas en un container el pasado 2017, pidió no volver a dicho penal por temor a ser victimado por los secuaces de Víctor Hugo Escobar Orellana, alias OTI. Bueno, y a propósito, tres de los aprendidos han sido enviados ya hasta Palma Sola y Miguel Ángel Suárez a la cárcel de Okinawa. Suárez argumentó que su vida corría peligro si ingresaba al penal de Palma Sola. Momento de cambiar de tema, hoy es Jueves Santos, estamos en vivo con nuestra unidad móvil desde la catedral, allí se encuentra Roberto Solís, ha concluido ya la misa y entendemos que ha realizado, por supuesto, Roberto, el tradicional lavado de pies. Buenas noches, Carola. Efectivamente, una celebración ebarística precedida por el monseñor Sergio Valverti acaba de terminar hace minutos nada más, donde se hizo la última cena de Jesucristo. Recordemos que los evangelios narran este momento importante en donde también como parte de esta celebración de la misa se hace el respectivo lavatorio de pies, en donde te cuento que se ha lavado alrededor de 12 voluntarios que trabajan en Palma Sola, son voluntarios del Ministerio de Régimen Voluntario de Palma Sola que ellos prácticamente brindan su servicio en este lugar. A esta hora de la noche quiero mostrarte el ambiente en la que se está desarrollando la feligresía aquí en la plaza principal, en la catedral principal, donde se ha expuesto ya el Santísimo Sacramento en un hermoso altar y allí ya la gente está peregrinando para venir a orar, rezar y pues de alguna manera visitar como el primer lugar en este paseo que hacen la gente tradicional de todos los años de visitar siete iglesias. Ven en imágenes como la gente con devoción y con mucha fe llegan a este lugar para pedir por salud, pedir oraciones, inclusive por un empleo y bueno, un sinnúmero de situaciones que van llevando con el corazón muchas personas que llegan hasta aquí, hasta el Santísimo Sacramento. Como te decía, después de este recorrido que hace la gente, pasa a visitar otras iglesias que también ya están abiertas y que estarán abiertas hasta las medianoches, donde ellos podrán visitar estas iglesias como ya tradición. El significado del recorrido de estas iglesias vamos a hablarlo más adelante y nosotros estamos aquí trabajando. Roberto, has estado en las calles. ¿Cuál es el ambiente que se está viviendo? Me imagino que son además familias, ¿no es cierto?, las que están asistiendo con mucha fe, con mucha devoción a las visitas de estas iglesias. ¿Qué ves en las calles? ¿Qué has visto en las calles? Efectivamente y voy a atreverme a preguntar a la gente porque quiero que sea la gente la que explique un poco esta experiencia que se está viviendo a esta hora de la noche en este lugar. Muy buenas noches, señora. Estamos en vivo para Bolivisión. ¿Cómo está viviendo su persona esta fiesta de Semana Santa? Pues, le digo, muy arrepentida, ¿no? Y con mucha devoción, ¿no?, aquí en la iglesia. Se siente, le digo. ¿Algún pedido en especial? Sí, bueno, pero eso es para uno, ¿no? Salud, maquete. Ya, bueno, no hay de qué. Muy bien. Por acá me voy a acercar porque hay mucha gente que inclusive está con su familia, está con sus hijos. Muy buenas noches, señor, acompañando esta peregrinación a las siete iglesias. Con toda la familia. Sí, con toda la familia estamos acá, acompañando a la peregrinación de aquí en la iglesia. Con toda la familia hemos venido. Inclusive hay personas que han llegado también con alguna enfermedad. Señora, muy buenas noches. Pidiendo también por la salud de su bebé. Sí, buenas noches. Sí, él está enfermito de leucemia. Venimos a pedirle al señor que nos los cuide, que nos los proteja. Mucha fe en estos días. Sí. Muy bien. Carola, prácticamente la gente llega con ese espíritu de devoción, con ese espíritu de recogimiento para estar en un momento en presencia del señor y de alguna manera hacer extensiva sus necesidades que tiene. Perfecto. Visitas y oración también en cada templo. Muchas gracias, Roberto. Volvemos más adelante. Muy bien, el mundo católico vive con fe esta jornada de Jueves Santos. Los fieles católicos realizan la tradicional visita de las siete iglesias y nos vamos a ir con nuestra unidad móvil hasta otro punto de la ciudad, precisamente en la iglesia La Merced, donde gran cantidad de personas ya llegan a los diferentes templos. Luis, ¿cómo empiezan a vivir los feligreses esta jornada, esta fiesta católica, el trigo pascual? Alexis, buenas noches. Comentarles que a esta hora de la noche ya la gente se ha volcado a visitar las diferentes iglesias. Tradicionalmente son siete iglesias que tienen que visitar en esta ocasión. en la iglesia La Merced, que está a pocas cuadras de la plaza principal. Vamos a comentar, a preguntar algunas cosas, alguna información que se necesita en este momento. Amiga, las personas desde qué hora ya comienzan a visitar la iglesia. Desde las seis de la tarde están ingresando a la iglesia. ¿Hasta qué hora va a estar abierto? A las doce, doce de la noche. ¿Y luego qué se sigue? Vamos a abrir el día viernes y van a tapar a las doce. ¿Y hasta el momento como han visto ustedes mucho movimiento? Sí, bastante, más que otros días. ¿Saben el significado de la visita de la iglesia? Sí, él sabe. ¿Cuál es el significado? Bueno, la visita, buenas noches, voy a disculpar. Es que hacemos por los juicios que le hicieron a Jesús. No nos olvidemos que comenzaron en San Maní y luego llevaron a Poncio, a Pilato, a tres más personas para que los juzgue dentro de lo que eran los sacerdotes. Entonces, como que le hicieron siete juicios. Por eso que se visita las siete iglesias. Perfecto, señora. Muchas gracias. ¿Usted cuántas iglesias va a visitar? Yo voy a tratar de visitar por lo menos unas tres porque primero está mi trabajo aquí en mi comunidad y después sí, pero voy a tratar, pero lo acompaño en todo su dolor porque ¿qué es lo que quiere decir? Acompañarlo en el dolor y sentir en el corazón ese dolor profundo para que nos arrepintamos y seamos mejores personas. Señora, muchas gracias. Alexis, ese es el sentir de las personas que van visitando las iglesias a esta hora de la noche. Esta es la situación actual en la que se vive la visita de las personas en la iglesia de la Merced, Alexis. Bien, es mucha fe la que viven los fieles católicos en esta jornada de Jueves Santos. Hay más. Seguimos hablando de este tema porque estamos dando inicio a la parte central de la Semana Santa y cuál es el significado de la tradicional visita de las siete iglesias o una costumbre enraizada en el mundo católico. A continuación, conozcamos más detalles. Con la exposición del Santísimo Sacramento de la Eucaristía en los diferentes templos católicos, después de la misa de la última cena en este Jueves Santo, comienza ya la peregrinación a las siete iglesias, acción que tiene un significado histórico. Bueno, antiguamente podemos ver en las lecturas de Hechos de los Apóstoles cómo las primeras comunidades cristianas se visitaban unas a otras para compartir no sólo los bienes materiales, sino también la Eucaristía, el pan, la fraternidad. ¿Y por qué siete iglesias? Según la teología cristiana, el siete es un número perfecto. Y por ello, cuando nosotros realizamos siete visitas, estamos realizando la acción penitencial perfectamente. Porque este Cristo eucarístico que se queda con nosotros es expuesto para que nosotros podamos adorarle. Por tanto, no se trata de hacer paseo religioso, peregrinación turística, sino que se trata de adorar a Cristo en la Eucaristía. Entonces, esta suerte de peregrinación que hacemos los católicos en esta noche sea para adorar a Cristo en la Eucaristía. Pero también a través de los años, esta acción religiosa se ha convertido más que todo en una tradición y costumbre, ya que muchos solamente visitan algunas de las iglesias y no cumplen las siete. Obviamente ayuda mucho en el crecimiento espiritual del pueblo de Dios, pero a mi sencilla apreciación, tal vez se puede hacer una cosa mucho mejor. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir a la gente que se quede en un lugar a contemplar el cuerpo del Señor, este cuerpo sacramentado y orar, entregar su vida, abrir su corazón a este Dios único y verdadero. Para estas visitas, la Iglesia Católica ha determinado que por lo menos hasta las 12 de la noche estarán abiertas todas las parroquias en el centro de la ciudad. En instantes, se logró decomisar al menos 90 kilos de carne de pescado en mal estado. La Dirección Municipal de Abastecimientos y Servicios realizó controles en diferentes mercados de la ciudad, precautelando la salud de la población. En instantes, al día. Y lamentablemente sucede cada año en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Dice el refrán, debido a la gran cantidad de personas que están aprovechando este feriado para viajar, los precios de los pasajes han subido y lamentablemente no hay ningún control por los incrementos. Fueron muchos los reclamos de pasajeros que buscaban boletos para viajar en flota en este feriado largo. La molestia fue por los precios elevados de los pasajes escasos que quedaban. Dos veinte ya pues es demasiado, aprovechan. No hay quien lo detenga, no es mucho, es esto. Es demasiado ahí. ¿Cuántas empresas ya ha recorrido? Uy, casi toditos ahí. Vamos a renegar ahí. Se aprovechan, no hay, no hay, deben poner precios. Está bien que aumentan a 150, si estaba a 100, a 90. Se han pasado estos. Por la subida de los boletos, señor. Porque no puede ser que hagan abuso cada oportunidad. Aprovechan a esta gente, no puede ser. ¿Dónde quiere ir usted? A Cochabamba, 120. 120. 120, 130. ¿Por qué le han subido el precio? No sé, por temas de, ¿cómo se llama? Semana Santa, dicen ellos. No hay joven, ahorita acabo de preguntar, no, no, no hay pasajes, dice que ha colapsado. ¿A dónde quiere ir usted? Yo quiero ir a Cochabamba. ¿Y no pide hasta el momento? No hay. Al consultarle a las empresas el por qué subió el precio, aseguraron que es por la escasez de pasajes e incluso en Algura, se acabaron las salidas hasta el día de mañana. Señora, ¿cómo están vendiendo ustedes? ¿A dónde? A distintos destinos, Cochabamba, por ejemplo, La Paz. Cochamba, 50 está. 50. ¿Otros dicen que 100, 150, es cierto? A La Paz, pues. No, 120 están cobrando. Leito. Depende de la calidad del buque. Hay semicama, hay normal y leito. Hay bastante demanda a todos los destinos, lo que es Cochabamba, La Paz, Sucre, Trinidad. Ahora están todos llenos ya. ¿Ya están agotados? Sí, está todo lleno para hoy día ya. Por el feriado largo que va a haber, por eso está todo agotado hoy. ¿Hasta cuándo vuelven a salir los buses? Mañana. ¿A qué hora? En la mañana, Cochabamba, siete y media, ocho y media. En la tarde, después a La Paz, Sucre, Trinidad en la noche. Los pasajeros que se vieron afectados por esta situación aseguraron que denunciarán el supuesto abuso de precios ante la autoridad respectiva en la bimodal para que realicen los controles necesarios. Y en Semana Santa incrementa el consumo de carne de pescado. Es por eso que el municipio ha realizado diferentes operativos en mercados. En este caso, logrando decomisar al menos 90 kilos de carne en mal estado. En los controles de la venta de pescado por parte de la Secretaría de Abastecimiento y Servicio, decomisó más de 90 kilos en diferentes mercados. Nos encontraban por inmediaciones del mercado Los Pozos, lugar donde se caracteriza por la venta de comida de marisco, langostinos, filetes, que no encontraban con el registro sanitario correspondiente. Así mismo, hemos hecho algunas observaciones a los propietarios para que ellos tengan la forma correcta de la conservación de los alimentos. Nosotros ya tenemos un trabajo que realizar, lo vamos a continuar y lo haremos de manera como lo estamos haciendo, vigilante, en custodia de la salud, para que pasemos una Semana Santa tranquila. Advierten a los comerciantes con sanciones la venta de pescados en mal estado. Hoy día le ha tocado al mercado Florida y sucesivamente iremos trabajando en todos los centros donde se expiendan este tipo de productos, que son los productos que se consumen en esta fecha de Semana Santa. Aproximadamente tenemos 150 personas trabajando en todo lo que viene a ser el control de todos los centros de abastecimiento y las ferias que se realizarán aquí en la ciudad de Santa Cruz. Siempre hagan una verificación de lo que están comprando, tenemos el color del pescado, revisar las gallas del pescado, el olor más que todo es algo importante que cada uno puede percibir si el producto está en mal estado. Nosotros vamos a hacer el control de todos los centros como le venimos diciendo. Tome precaución al momento de comprar. En la última intervención de la Secretaría de Abastecimiento, decomisó varias cajas de 20 kilos de pescados en el mercado de los bosques. Cochabamba invita a realizar turismo en la ciudad y lo hace promoviendo los platos tradicionales de la Semana Santa. Más de 12 platos tradicionales de Semana Santa se han expuesto en la plaza principal 14 de septiembre. El objetivo era motivar a que las tradiciones no desaparezcan en el tiempo. Todos los chefs y caseritas de los mercados estamos mostrando más de 12 platos y relacionados estos con la Semana Santa. Platos como el locro, la sopa de pan o la papa chanca se presentaron en plena plaza principal. Las caseras de los mercados fueron las más comprometidas con la iniciativa. Los platos que son parte de la fusión, como hablábamos desde el Incario hasta la República y hasta nuestros días, se han empezado a conjugar un montón de sabores y un montón de saberes. Evitando la carne roja, se acostumbra en Cochabamba y varias regiones del país el consumo de platos alternativos. En la Yacta, esta iniciativa se constituye además en un atractivo turístico que quiere ser compartido con el resto del país. Y regresamos para hablar acerca de la audiencia pública por el caso Incahuasi, donde van a estar presentes el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, y también el viceministro de Autonomías, Hugo Siles. Sin embargo, se ha criticado el accionar de la oposición en la defensa del Pozo Casifero. Para el asambleísta Maribel Castillo, la oposición se aplazó en la argumentación que planteó en la primera audiencia en la brigada parlamentaria. Una responsabilidad que no se ha visto reflejada en este caso en la defensa de los recursos económicos del Pozo Incahuasi. Una defensa pobre, una defensa totalmente fuera de lugar, solamente con dos hojas que componían un memorial, querían defender las regalías del Pozo Incahuasi. Después de ese acto bochornoso donde ellos llevaron grupos de choque, donde se fueron con sus barras de la universidad y solamente pretendieron justificar la inoperancia, vuelvo a reiterar, de esta defensa, se levantó y se quedó en un cuarto intermedio para luego ya esta semana presentar la propuesta que se tiene en defensa de los recursos económicos del Pozo Incahuasi. Para el martes 3 de abril se tiene previsto la segunda audiencia en instalaciones de CEAS, donde estarán presentes varias autoridades, departamental y nacional. Y esta próxima semana la brigada parlamentaria va a presentar la propuesta que se tiene para poder recuperar estos recursos económicos para el departamento de Santa Cruz. El 100% de estos recursos de este pozo está dentro del departamento de Santa Cruz. Entonces lo que ahora se tiene que ver es cómo hacer para descongelar estos recursos económicos, que es consecuencia de la mala gestión de Rubén Costa. ¿Para qué se le paga a Vladimir Peña y todo su equipo? ¿Para qué cobran sueldo si no van a defender los recursos económicos de nuestro departamento? El departamento dejó de percibir 132 millones de bolivianos desde enero a la fecha por la retención de regalías. Nos ocupamos de otros temas para hablar de la policía, quien investiga la muerte de una mujer de 51 años, quien fue encontrada sin vida en la zona del Sexto Anillo y Avenida La Colorado. No la mataron por robarle, porque si lo hubieran robado le hubieran rompido su bolsa que siempre ella llevaba. Salió a las 6 de la mañana de su domicilio Elvira Condori Chura, de 51 años, con destino a su fuente de trabajo, pero en el trayecto fue atacada a golpes por desconocidos que le causaron su muerte, quedando su cuerpo en la vía pública del Sexto Anillo de la Avenida La Colorado, donde los vecinos llamaron a sus hijos y la policía hizo el levantamiento del cadáver. Hasta el momento ya se ha realizado la autopsia de ley, se ha determinado como causa de la muerte, traumatismo encefalocraneano. El resto de los exámenes están aún por determinarse, que seguramente en el transcurso de las siguientes horas o hasta el día de mañana se obtendrán los resultados para determinar si hubo algún tipo de abuso sexual o una violación. La víctima era madre de seis hijos y abuela de dos nietos. Trabajaba desde hace cinco años en una panadería haciendo labores de limpieza y tenía planificado dejar dicho oficio en el siguiente mes para abrir un restaurante familiar con el finiquito que iba a recibir. No solo mató a una mujer, él mató a mi madre, una madre de seis hijos, una madre que dejó tres niñas en orfandad. Mi madre, aparte de ser madre, era abuela de dos niños. Ella me ayudaba, ella cuidaba en las noches a mi hijo. Para que yo vaya a estudiar, siempre quiso que toditas nosotros estudiemos, a pesar de no tener el apoyo de mi padre. Sobre este caso, la policía arrestó con fines investigativos al esposo de la víctima debido a sus tres antecedentes de violencia familiar y además porque el momento del levantamiento del cadáver se reía por la muerte de su pareja. Mi padre es alcohólico y no lo digo con orgullo ni nada. Mi padre a eso se dedica, a tomar. ¿La maltrataba su madre? La molestaba, decía que mi madre tenía otro, la molestaba, le insultaba, le decía que era una perra. Cuando yo la defendía, varias veces la defendía yo a mi madre y hasta a mi hermano la empujaba. No tenía respeto por nadie. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de los Notes investiga el caso por el delito de homicidio en cuyo proceso el informe médico forense revela que murió por un golpe contundente en la cabeza y se espera el resultado de otros estudios para determinar si hubo alguna agresión sexual. Y vamos a hablar de otro caso también lamentable, el de la señora de la tercera edad que ha sido brutalmente golpeada por su yerno y que de acuerdo al examen médico forense tendrá 100 días de impedimento. Va a ser remitido a la FELCC y el aprendido va a ser cautelado en las próximas horas. Según informaciones, la víctima de 63 años presenta coágulos de sangre en la cabeza. Ella fue sometida a una intervención quirúrgica en las últimas horas. Según el examen médico forense, ella se encuentra muy delicada. Se tiene ya el informe médico legal, admitido por la médico legal de turno que se le ha terminado 100 días de incapacidad. ¿Usted logró ver a la víctima? ¿Tiene lesiones en el cuerpo? No, no ha podido moverlo. Estamos en un trabajo de campo, no hemos constituido lugar derecho. Hemos realizado el trabajo de campo conjuntamente con esa escena de crimen. El Ministerio Público colectó las evidencias de la escena del crimen. Sin embargo, el objeto que fue utilizado para agredir a la víctima no fue hallada. Los denunciantes aseguran que el aprendido es una persona muy agresiva. Ya lo vamos a analizar de acuerdo a los hechos complementarios. Estamos en una etapa investigativa preliminar. Estamos recolectando todos los elementos que se tengan o indicios en todo caso. Ya en una resolución debidamente fundamentada la vamos a tipificar correctamente. La aprehensión de Jorge Ernesto Loras se dio gracias a que su pareja, a quien tenía amenazada, pidió ayuda a los efectivos policiales del retén de Pailas. Él intentó escapar para eludir a la justicia. Ya actualmente se encuentra aprendido en celdas policiales de la FELCEB. Ayer en horas de la noche, la hija de la persona que se encuentra ahora internada habría tomado la determinación de separarse de su pareja. Motivo por el cual en presencia de la madre en horas de la noche hacen conocer esa determinación y por lo que la pareja decide que en horas de la mañana abandonaría el domicilio y se retiraría. Pero a horas dos de la mañana aproximadamente, ella la despiertan de manera violenta tapándole la boca y amenazándole con un palo. Y en eso ella observa que su madre se encontraba en el piso toda ensangrentada. No puede pedir auxilio porque este la amenaza con golpearla, la sube a un vehículo y la lleva con destino hacia Pailón. La imputación ya fue presentada ante el juez de turno. En las próximas horas, el aprendido será cautelado. El Ministerio Público solicitará su detención preventiva en la cárcel de Palma Sola. En instantes, un adolescente de 14 años se encuentra internado con el 90% de su cuerpo quemado tras un accidente cuando manipulaba gasolina. El hecho se registró el pasado viernes en Riberalta, departamento del Beni. En instantes, en Al Día. En otros temas, fue suspendida la audiencia de un teniente de la Fuerza Aérea Boliviana quien ha sido acusado de un intento de abuso sexual a una mujer. El teniente Félix Alberto Vargas Claure de la Fuerza Aérea Boliviana denunciado por el delito de intento de violación y acoso sexual fue llevado a su audiencia de medidas cautelares donde la juez Livia Larcón se excusó del proceso siendo postergada la audiencia para el día de mañana. Se tiene una denuncia en contra de un funcionario de la Fuerza Aérea. El Ministerio Público luego de una investigación al concurrir los elementos suficientes ordena la aprehensión de conformidad al artículo 226 la cual se dio cumplimiento y él mismo ha sido puesto a disposición del juez que tiene control jurisdiccional. En este caso, la denunciante es la hermana de la esposa del teniente de haber ingresado a su dormitorio en estado de ebriedad donde intentó abusarla sexualmente. ¿El teniente qué dijo en su declaración? El teniente ha prestado su declaración el mismo niega la comisión del delito y dice que esta denuncia sería atribuible a otra denuncia que existiera por parte de él en contra de los hermanos de la denunciante. El día que ocurrió el intento de violación, la víctima pidió auxilio a sus hermanos quienes golpearon al teniente y este lo demandó por reclaciones graves y un juez cautelar ordenó la detención preventiva en la cárcel de Palma Sola para los hermanos. Un adolescente de 14 años se encuentra internado en el Hospital San Juan de Dios luego de que sufriera quemaduras en el 90% aproximadamente de su cuerpo. Ha sido trasladado desde Riberalta debido a la gravedad de sus lesiones. Con más del 90% de su cuerpo quemado Rodrigo Porcel Pérez de 14 años se encuentra internado en el Hospital San Juan de Dios. Él sufrió un accidente el cual lo dejó postrado en una cama. Él se quemó con gasolina él se había ido con su hermana su hermana se fue de cocinera y él justo le dijo a su hermanita cocinar, tengo hambre y ella se puso a cocinar y cuando estaba terminando de cocinar su arroz estaba en mínimo y él le dijo mientras blanda tu arroz yo voy a ir a deshaguar el casco y cuando él llegó al casco le dijo él hermana parece que esto es gasolina más gasolina que agua entonces él le dijo ay hermanito vas a tener cuidado a lo que él le quiso ella acordó que el fuego se le fue a ella a mi hija y donde ella también se quemó y cuando ella le quiso gritar a su hermano cuando ella volcó y le miró a su hermano su hermano ya estaba ardiendo y ella se lanzó al río con su bebé de un añito y entonces ella le dijo hermanito largate, lanzate y él no sabe nadar y le dijo no, no puedo lanzarme no sé nadar entonces ella le dijo lo jaló lo cogió de su mano quemada él tenía peladuras ahí y ella lo jaló de su mano y lo lanzó al río yo le insistí a él hijito yo no va no va por muchas veces le dije y él me desobedeció se fue ya cuando él llegó al hospital de River Alta él me comió él me dice cuando ya yo entré a verlo él de la preocupación me dice mamita perdóname disculpame me dice nunca más te vuelvo a desobedecerme yo le dije a mi hijo para darle ánimo le dije no mi hijito no tengo de qué perdonarlo solamente le queda pedirle a Dios Dios le dio una nueva oportunidad porque si él no haya querido mi hijo se haya muerto en esa quemazón el accidente ocurrió el pasado viernes a las orillas del río Beni del municipio de River Alta su familia es de escasos recursos ellos piden ayuda al pueblo cruceño ahorita totalmente estamos con recetas y más recetas y no hay para comprar ¿cuánto gasta por día? por día son mil cuatrocientos una receta que sale para una curación son mil cuatrocientos hasta mil seiscientos se gastan yo tenía unos pesitos que se recaudó allá en River Alta se hizo una campaña me entregaron pero todo lo gasté ya si él estamos arriba en sala para que están quemados si es la pieza cuarenta y ocho las personas de buen corazón que deseen ayudar pueden comunicarse al siete ochenta y siete cuarenta y cinco cinco noventa y siete la familia de Rodrigo estará muy agradecida revisamos otra información para hablar de los maestros urbanos quienes aseguraron no pasar clases el próximo martes esto como protesta a su pedido de mayor recursos para el sector educación la próxima semana se vienen movilizaciones de parte de los maestros urbanos anuncian un paro de actividades ya que llevarán a cabo una asamblea la asamblea se va a realizar este tres de abril martes tres de abril el tema los temas principales de la asamblea son tres primero que los maestros todavía siguen teniendo setenta y dos horas ochenta horas lo que dificulta que puedan sustentar su economía de su familia y estamos pidiendo que ellos tengan mínimo noventa y seis ese es uno de los puntos el segundo que siguen los padres pagando ítems que debería corresponderle al ministerio de educación y hasta ahora no lo hacen como dice la constitución y tercero es que nosotros los maestros ya hace unos cinco o seis años ya tenemos el nivel licenciatura entonces pedimos también un reconocimiento económico por la licenciatura ante las medidas de presión para ser escuchados algunos maestros ya tomaron la decisión de tapearse la medida del tapeado ya está determinado ya entonces después de la asamblea actualmente ya hay cinco maestros que van a entrar en el tapeado que consiste en una huelga dura en ambiente cerrado entonces es una medida tal vez extrema para algunos pero es muy necesario ya que hasta el momento como le digo ya de hace mucho tiempo que no nos dan oídas el gobierno el ministerio y por eso que se toman esas medidas entre tanto la dirección departamental de educación ha calificado el paro anunciado de ilegal y en otros temas también el ministerio de educación ha instruido la suspensión definitiva de la maestra que presuntamente presenció los actos de golpiza a un estudiante en el colegio del plan 3000 seis compañeros también de la víctima han sido suspendidos temporalmente del colegio dicha sanción se dio a conocer luego de que la dirección departamental de educación confirmara que la profesora de química del colegio Cervantino tenía responsabilidad sobre la agresión en un estudiante en horas de su materia la profesora ha sido separada ha sido suspendida de tal manera que la norma vigente que está directamente en nuestra unidad educativa tiene que cumplir de manera definitiva esta suspensión de la maestra si es la maestra la responsable en la que ha llevado adelante en lo que corresponde toda esa actitud ella ya no puede pasar clase en este no ya no puede pero en otro sí no no puede por ninguna naturaleza porque ha sido suspendida se retira el magisterio si así es así mismo también se conoce que cuatro estudiantes fueron expulsados definitivamente del colegio y otros seis más serán suspendidos de manera permanente hay cuatro estudiantes ya expulsados de la misma manera hay seis estudiantes que temporalmente durante diez días va a ser separado ¿para qué? para que de esa manera el reglamento interno que tiene cada colegio particular se pueda hacer prevalecer entre tanto las investigaciones continúan por parte del ministerio público y se espera que en próximos días los presuntos agresores declaren nuevamente y sean procesados por su accionar en instantes este viernes 30 de marzo se conmemora el día de las trabajadoras del hogar en una nota especial hablaremos del trabajo y los sacrificios que realizan a diario este sector vulnerable de nuestra sociedad en instantes al día el presidente Evo Morales se refirió al incremento salarial señalando que este debe estar sobre la tasa de inflación en el país primero quiero platificar nuevamente cualquier incremento salarial va a ser por encima de la tasa de inflación en nuestra gestión solo un año no hemos podido garantizar incremento salarial por encima de la tasa de inflación años durante el proceso constituyente lamentablemente algunos empresarios cruceños en especial intentaron intentaron crear inflación y inflación ocultaron alimentos hicieron faltar aceite hicieron faltar por ejemplo arroz todos me hicieron la culpa a mí yo pensé que faltaba no faltaba otra cosa que estaba especulando con fines directamente políticos los opositores decían la inflación va a ser tumba del Evo 25% Evo igual que el UDP ahora después de dos años nos preguntamos donde está Evo igual que el UDP lamentablemente algunos medios de comunicación han sido instrumentos de estas mentiras no ha habido después responsablemente incremento salarial por encima de la tasa de inflación no hemos descuidado aspecto social aspecto laboral pero también tenemos que cuidar aspecto de inversión pública esta combinación nos ha permitido que Bolivia siga creciendo económicamente que máximo el incremento salarial puede ser el 5% no sé no escuché no quiero más comentarios pero repito nuevamente desde la próxima semana de que termine con planificación que la economía cuál es la capacidad ¿no? del incremento salarial ¿no? pero también cuidando la inversión pública ni se imaginan compañeros de la prensa Bolivia por primera vez reconocido respetado en el mundo por el crecimiento económico cuatro años consecutivos primero en crecimiento económico de Sudamérica y cuando hay un poco indirectamente respondiendo a tu pregunta cuando hay estabilidad y continuidad hay crecimiento económico esa es nuestra experiencia base de protección de la prensa este 30 de marzo se conmemora el día nacional de la trabajadora y del trabajador del hogar algunos afirman que se ha mejorado en la remuneración pero no en el trato personal Son la ayuda aliada que tienen muchas familias en el hogar y también de diferentes negocios Este 30 de marzo se conmemora el Día de la Trabajadora y Trabajador del Hogar Algunas veces cumpliendo largas horas de trabajo Lavar, planchar, a veces niñera, de todo un poco, cosa del área del hogar Anteriormente era de 8 de la mañana, a veces hay patronas que dicen De 8 de la mañana hasta 8 de la noche te voy a pagar 1.400 bolivianos Por lo que yo trabajo todo el día, pero te voy a dar comida, pasajes, todas las comodidades No te voy a molestar, entonces a veces uno prefiere eso ¿Es difícil encontrar trabajo ahora? Sí, porque quiere gente honesta ahora, ya no quiere, ya no, ya desconfía la gente para todo Ya no se puede casi encontrar mucho el trabajo ¿Me piden requisitos para ingresar a una vivienda? Sí, nos piden carnet de identidad y carnet de identidad más que todo Bueno, saludos a todas las machas, a las machas mujeres trabajadoras, a las que se dedican día por día Dar el pan de cada día a sus hijos, bueno, felicidades El vicepresidente de la agencia de empleos en Santa Cruz dijo que en el caso de los varones Estos no reciben un buen trato en los diferentes restaurantes Sin embargo, envía un saludo especial a este sector Hay un mejor trato, pero en el tema, digamos, de los muchachos Podríamos decir que no, digamos, de los jóvenes Al menos las pollerías, digamos, tratan más a los pelados En cambio, pero en el tema de la doméstica, sí, digamos, hay un buen trato, digamos Y en ese día, pues, tan especial felicitarlas a todas las trabajadoras del hogar Y que la pasen bien, ¿no? Y que haya más trabajo en Santa Cruz, porque en Santa Cruz es como se dice la Miami Por otro lado, la Central Obrera Departamental Afirma que se realizan gestiones para poder conseguir Que las trabajadoras del hogar accedan a un seguro social de salud Está instituido en la ley 181 del 25 de junio del 2011 Donde ellas realmente tienen el día libre Para festejar realmente una conquista que lo hicieron las compañeras Yo creo que falta por hacer Falta la inscripción en el seguro social de corto plazo Como es a las cajas de salud Una gran mayoría de las trabajadoras del hogar Llegan desde las provincias en busca de trabajo para sustento de sus hogares Vamos a informar de autoridades colombianas Quienes dieron muerte a uno de los jefes del Clan del Golfo La banda de narcotráfico más poderosa de este país Las autoridades colombianas anunciaron la muerte de uno de los jefes del Clan del Golfo La banda de narcotráfico más poderosa del país Conocido con el alias del indio requerido por Estados Unidos Aristides Mesa actuaba como enlace con la mafia en Centroamérica y Europa El indio fue abatido en un operativo en una zona rural del municipio de Montelíbano En el departamento de Córdoba Este individuo es una persona que ha hecho un daño muy grande Que tiene en su actuar numerosos asesinatos Numerosos secuestros Numerosas toneladas exportadas por fuera del país El Clan del Golfo surgió de los remanentes de paramilitares de ultraderecha desmovilizados en 2006 Y hoy controla hasta un 45% del tráfico de droga hacia Estados Unidos La organización se redujo de 4.000 a unos 1.800 miembros Luego de golpes propinados por las autoridades Su líder es Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel El hombre más buscado de Colombia Estados Unidos ofrece por él una recompensa de 5 millones de dólares Los deportes en al día En instantes La preparación y continuidad en el atletismo de Marco Rodríguez se vieron frustradas por falta de apoyo Participó incluso de la última Olimpiada Olímpica en Río Además de otros eventos internacionales Con un negocio de comida rápida, al atleta le va mejor En instantes en al día Y le contamos que el Ministerio de Salud y autoridades departamentales Realizaron un simulacro de alerta sanitaria en el aeropuerto Viru Viru Esto con el objetivo de prevenir el ingreso del virus del sarampión Es el octavo simulacro de alerta sanitaria que el aeropuerto internacional de Viru Viru realiza Esta vez ante la alerta del virus del sarampión en el vecino país del Perú Autoridades de Bolivia quieren evitar el ingreso de esta enfermedad Y trabajan en todos los aeropuertos del país Decirles que ha sido una actividad exitosa El reporte que se tiene de La Paz, de Cochabamba Nos muestra que la verdad estamos en condiciones Hay algunos aspectos que son menores obviamente Que se van a ir corrigiendo Pero creo que se ha trabajado de acuerdo al guión establecido Se han cumplido con los protocolos establecidos Lo importante creo que es que estemos preparados Ante un evento de salud de importancia internacional Que se pueda dar Ustedes saben, hemos tenido los dos casos de sarampión En el país vecino del Perú Y principalmente en la frontera Y eso nos ha llevado a que fortalezcamos Las acciones de vigilancia epidemiológica y de prevención Esta es una acción mixta Porque nos permite fortalecer vigilancia Pero también nos permite prepararnos Para cualquier contingencia De los 21 casos sospechosos Todos dieron negativos en el país Y el gobierno ha dispuesto de 137 mil dosis En los centros médicos de los nueve departamentos Y es totalmente gratis Es por eso que estamos haciendo este simulacro Para intentar frenar el ingreso A través de los puntos de entrada aéreos o telestres De algún caso que esté viniendo con la enfermedad Y pueda transmitir y dispersar la enfermedad Queremos detener el primer caso Aíslarlo y evitar la dispersión Sin embargo la capacidad de respuesta local En laboratorio, en los hospitales El manejo clínico de los casos Ya ha sido entrenado Pero vamos a seguir haciendo la capacitación Al personal médico pediátrico especialmente En Bolivia hace 18 años Que no se registra una víctima con sarampión Bueno y a propósito de los brotes del sarampión Que se han registrado en Brasil, en Argentina Y también en Perú, en Tarija También el SEDES está realizando Los controles sanitarios en los pasos fronterizos Las autoridades de salud del departamento de Tarija Declaran alerta sanitaria Consecuencia de los rebrotes de sarampión En el vecino país de Argentina, Perú y Brasil Como también a consecuencia de dos casos sospechosos Que se habrían presentado en esta ciudad En esta alerta estamos capacitando de nuevo a nuestros médicos En todos los servicios de salud En todos nuestros hospitales De que estos casos altamente sospechosos Se van a sacar las muestras para procesar Y vamos a ver las medidas de aislamiento Para evitar los contagios A través del servicio departamental de salud Se activaron la vigilancia epidemiológica En las ciudades fronterizas de Yacuiba y Bermejo Lo que ocupa es el tema de sarampión Por lo que, como les indicaba el doctor Ya existe una alerta sanitaria Pero además se activa el comité de vigilancia A nivel de fronteras Esto es en Bermejo y en Yacuiba Donde existe el control de todas las personas Que vayan a pasar Y presentarían alguna de estas sintomatologías Con el fin de cuidar la salud de los niños Los padres de familia o tutores Deben tomar en cuenta los siguientes síntomas Fiebre elevada y erupciones en la piel Por lo que de inmediato Se debe acudir a un centro médico Para su atención En instantes En los días centrales de la Semana Santa Se viven con mucha fe en el mundo católico Hoy inicia el triduo pascual Recordando la pasión y muerte de Jesucristo Conozca todos los detalles En nuestro informe especial En instantes en Al día Vamos a hablar de estas imágenes justamente Porque el comandante del GACIF Anunció una investigación sobre este video Donde se ve a un ex voluntario de esta institución Con un chaleco oficial y un arma de juguete Lo que pasa es que no puedes estar Y para el conocimiento del video No puedes estar tú Que sos menor de edad Con un chaleco que dice policía y GACIF Y de civil Tampoco lo pueden proceder en un auto civil Estando de uniforme Este video fue filmado por vecinos Del cuarto anillo de la radial 26 Donde se observa a instructores del GACIF De la policía Y a un joven con uniforme del colegio Al cual le reclaman Del por qué utilizaba un chaleco de la policía Y un arma de juguete Los cuales fueron decomisados Argumentando de que es uso estricto De la institución del verde olivo En eso ellos comienzan a ver un forcejeo El muchacho que decía ser ex policía voluntario Saca un teléfono Comienza a hacer las grabaciones Los policías terminan retirándose del lugar Los policías voluntarios Llegando a la unidad Y dando parte de manera inmediata Al supervisor de servicio Que se encontraba dentro del GACIF El supervisor del GACIF A lo que al abrir el chaleco Se encuentra una pequeña arma de plástico De color negro El comandante del GACIF Afirmó que este joven era voluntario De dicha unidad Y que luego se retiró Llevándose el chaleco De forma ilegal Por lo cual se denunció este caso En la fuerza especial De lucha contra el crimen Para que se investigue Si el sindicado Cometía algún acto delincuencial Se ha sufrido un pequeño percance Porque esas personas Deberían haber sido conducidas Hasta la FELCC Para ver por qué Están utilizando Un chaleco negro De la policía Con la leyenda De GACIF En la parte posterior Y en la parte delantera Izquierda En la funda propia Del chaleco Un arma de plástico ¿Cuáles serían Las intenciones? ¿Por qué tenían Ese tipo de chaleco? Ya se está comenzando A hacer una investigación Con estas imágenes La autoridad advirtió Tolerancia cero a actos irregulares En las labores De los voluntarios De la policía Cuyo trabajo Se enfoca en la prevención Del delito Y la capacitación De estudiantes Para que no sean víctimas De las pandillas Y en un allanamiento La policía logró Recuperar dos televisores Plasmas Que aparentemente Fueron vendidos En una tienda En la avenida Uruguay Hay dos personas Que han sido detenidos Que estaban utilizando Documentación falsa Para sacar Productos a crédito Mediante un operativo Realizado por la FELCC De la estación policial Integral número 8 Víctimas de estafa Agravada Lograron recuperar Televisores de alta gama Los cuales Fueron vendidos En una tienda Ubicada en la avenida Uruguay Los presuntos delincuentes Utilizaban documentación falsa Para lograr su cometido Presentaban solicitando crédito A la empresa Con papeles falsos Y ahora Como llegamos a darnos cuenta De toda esa documentación falsa Ya procedimos a la denuncia Relataron que vendían En estos lugares Venían a dejar los productos De estas tres tiendas Estaban diciendo Han dicho ellas Por eso hemos venido acá Sobre este caso Existen dos personas Quienes fueron enviadas De manera preventiva Al penal de Parma Sola Según las investigaciones Las pérdidas económicas Ascienden A los 10 mil dólares americanos Sacaban productos De varias tiendas A crédito Solo daban el inicial Pero con documentación falsa Las pérdidas ¿A cuánto ascienden aproximadamente? Son varias tiendas Dicen Con nosotros No fue Con nosotros Fue a 1500 dólares Pero hay otras tiendas Más afectadas También ¿Cuántas personas Son las involucradas? A las que logramos agarrar Son dos Pero dicen que son Más personas Que no han aparecido ¿Se trataría de una Organización criminal? Yo creo que sí A la empresa Han ido tres personas Pero solo agarramos a dono ¿Qué tipo de productos Sacaban? Televisores En otras empresas Dicen que han sacado Otras cosas más Pero en nosotros Fue televisores ¿Cuántos televisores? Sacaron uno Iban a sacar uno más Pero ahí fue donde lo agarramos Las víctimas aseguran Que existen más objetos Por recuperar Mismos que fueron entregados En distintas tiendas Les informamos Que en Oruro Han enviado a la cárcel De San Pedro Con detención preventiva Juan Carlos Herrera Beltrán Es el principal sospechoso De la primera explosión Y esto se lo hace Porque existen Según el juez Riesgo de fuga Juan Carlos Herrera Beltrán Fue enviado Con detención preventiva Al penal de San Pedro En el marco De las investigaciones Sobre la primera explosión Registrada el pasado 10 de febrero Sí, se ha desarrollado Con normalidad La audiencia A partir de las 12 y media Del día de hoy Ha concluido Hace unos minutos Como han podido evidenciar Se ha establecido La concurrencia De peligro de fuga De obstaculización Así como de indicios Razonables Que han establecido Por la necesidad De disponer Por la detención Preventiva del imputado El abogado del imputado Apelará a la decisión Asumida por el órgano Jurisdiccional Dentro de los plazos Establecidos Hemos denunciado Diferentes vulneraciones De derechos Y garantías Constitucionales Hemos revisado El cuaderno de investigación Así como la imputación Del cual En nuestro criterio Pues no existirían Suficientes indicios Que le hagan Acredor De autor De este fatídico hecho Tras las rejas Y antes de ser trasladado Al penal de San Pedro El sindicado Habló con los medios De comunicación Pidiendo justicia Asegura Que es inocente Póngase mis zapatos A ver No puedo superar La pérdida De mi hijita Tengo solamente Tus fotos Y ahora esto Vas El sufrimiento De mi madre Vienen de la casa Como si yo Fue el culpable No han demostrado Ahorita Que yo Tengo relación Con mi cuñada Eso es un invento Totalmente Falsos Los familiares De Juan Carlos César Abeltrán Anunciaron Que continuarán Movilizados Hasta que logren Su liberación No es psicópata Mi primo Mi primo es inocente Vamos a demostrar Su inocencia Es buena persona Trabajador Siempre se ha dedicado A su familia Una vez terminada La audiencia De medidas cautelares Familiares del detenido Interpararon al fiscal Que lleva adelante La investigación Un contingente policial Tuvo que escoltarlo Para evitar Que sea agredido En vía pública El mundo cristiano Llega a su clima Más importante En esta semana santa En el cual Se narran En los cuatro evangelios La dureza Con la que Jesucristo Prácticamente Recorrió Su camino Hacia la cruz Acompáñenos La pasión de Jesús La pasión de Jesús Empieza cuando Judas Entregó a Jesús Por 40 monedas De plata Justamente después De la última cena De Jesús Con sus apóstoles Jesús se hizo esto, después de la institución de que Jesús comparte la cena pascual entonces se va al monte de los olivos a orar y este es el momento en la que Judas escoge y la entrega Jesús en el evangelio encontramos, le dice con un beso entregas al maestro en el viernes santo, la viacrucis es el punto principal de esa jornada, Jesucristo carga con una cruz hasta llegar al Gólgota, allí llamado también el lugar de la calavera, momento en que la iglesia también destaca la misericordia del Hijo de Dios lo insultan, le escupen le abofetean y en el mismo momento si eres verdaderamente Hijo de Dios, porque no nos salvas a nosotros y te salvas a ti pero Jesús pronuncia al final Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Él cargaba con el odio de los que clamaban por verlo morir La muerte de Jesús al atardecer del día viernes muestra al mundo un panorama de silencio y recogimiento que hasta hoy la iglesia recuerda en todas las sociedades tiempos de dolor en la iglesia en muchos lugares nuestros hermanos se quedan alrededor del sepulcro acompañando el sepulcro el santo sepulcro para expresar ese recogimiento para vivir ese sentimiento profundo para recordar que esto es el acontecimiento que abre un nuevo camino pero esto no quedó ahí se cumplió nuestro tiempo muchas gracias y felices pascuas de resurrección Música Gracias.